Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que una espiritista Me mandó un baño de plantas Con cajos de mano santalari Botas de agua bendita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Uno sale de la casa Con el día revitado No te va a pasar Le pasa rico Aunque ve el vago al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Hato El judío maravilloso El judío maravilloso El judío maravilloso Gracias por ver el video 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 Camina derecho, camina de lao Camina pa'lante ya tú estás pandeao Anda camina, camina pa'lpecao Anda camina, no sea descarao Dice que lo vieron en la 110 Comiéndose un bacalao Anda camina, camina pa'lpecao Anda camina, no sea descarao Tanto orgullo y tanto planteo Siempre cogiendo piao El otro judío maravilloso Juega Luis Tanto orgullo y tanto planteo Tanto orgullo y tanto planteo Camina pa'lpecao Camina pa'lpecao Anda camina, camina pa'lpecao Anda camina, no sea descarao Nadie te puede mirar Nadie te puede mirar Porque tú estás bien salao Anda camina, camina pa'lpecao Anda camina, no sea descarao A mí no me engañas tú Tú sigues siendo un pelao Anda camina, camina pa'lpecao Anda camina, no sea descarao ¡Hey!